¡Suscríbete al canal! 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 Yo recuerdo todo desde que tenía dos añitos Y siempre en aquella época se escuchaba mucho Olympo Cárdenas Antonio Aguilar Jorge Negrete Comencé a soñar Ser cantante para ellos de los cuatro años Cuando tenía cinco años, salió una canción de Miltiño, que se llama Amor de Pobre, y fue la primera canción que me aprendí. Tienes que quererme sin mirar los trapos, que cubre mi cuerpo y la vanidad. Parece que estudiar no era lo suyo, aunque recibió ayuda para ser bachiller, no la pudo aprovechar. No, yo no tuve colegio. Yo estudié tres meses de primeros primarios. El padre de Luis Alberto sentía en su corazón que su hijo estaba llamado para grandes cosas. En medio de su humildad, de su sencillez, quiso ayudar con un granito de arena para que su hijo pudiera tener mejor nivel de vida del que él le podía brindar. Un muy buen padre lo levantó como se levantan las personas. En aquella época lo castigaban muy horrible. La cometía, me acuerdo, muy palpable. Mi tío lo amarraba de la cama. Se iba a trabajar y nadie lo soltaba. Nos castigó muchísimo y me enseñó a ser un hombre de bien. Y me castigaba muy fuerte. Cogía un perrero o un zurriago con que se arriba el ganado y me daba dos o tres huetazos cuando la falta era muy grande. Mi padre, yo me acuerdo que ahorraba 20 centavos, 50 centavos, un pesito del sueldito hasta que juntó 200 pesitos. Y me dijo, mi hijo, pues, si quiere, mi hijo, váyase para Medellín a mi suegro y mis cuñados, pues, de pronto le ayudan a buscar un empleito para allá, para que no le dore tanto la tierra, que no sé qué. Y me dio los 200 pesitos y me ríe. Para allá. De vendedor de cigarrillos, pasó a comercializar con papas fritas y así duró tres largos y angustiosos años. Yo en el parqueaje donde guardaba la del carrito de papa, yo cantaba. Y a unos, unos me chiflaban y otros me decían, buena, buena. Y cantaba trocitos de muchas canciones. Y la gente comenzó a, comenzó a darme como, como, ¿se me entiende? Motivarme, motivarme, ¿dónde es eso? Aquellas canciones siguen guardaditas en su corazón, intactas. Las recuerda con cariño, con nostalgia. Luis Alberto Posada seguirá cantándole sus verdades a Colombia. El artista le dará la cara a todo lo que se dice sobre su vida. Considerada una ruleta rusa de emociones. Al regresar, hablará sobre las grandes tristezas de su existir. Tomaron como por el camino equivocado y en un reversazo el que le están enseñando, pues, no sé qué pasó ahí, pero fue algo extraño también, digo yo. A este exitoso cantante de música popular, la vida lo ha estremecido en varios momentos. Posada ha tocado fondo muchísimas veces. El primero que vivió a mi hijo, madre mía. Me quebré, me reventé total. Están viendo y se dice de mí la historia jamás contada de Luis Alberto Posada, uno de los máximos exponentes del género popular en Colombia. Cogían pistolas y busiles cuando yo cantaba y estaba... En una caverna dejé yo mi vida, toda mi alegría y mi juventud. A tu piel, ¿por qué la dejas siempre con gas? De querer, de amar, de alimentarse. Continuamos en Se Dice de Mí, escudriñando en la vida del cantante de música popular Luis Alberto Posada, un luchador impresionante. Un hombre a quien sus sueños le han exigido que saque las fuerzas más escondidas que hay en su corazón para cumplirlos uno a uno. Y así lo ha hecho, lo ha logrado, pero aún falta más, porque su lucha para ser una estrella ha sido intensa, pero ha valido la pena. Hoy volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír, que aún no sabe... Sus sacrificios han sido profesionales, pero también personales. Luis Alberto es un hombre que tiene una vida adelantada, sus procesos han sido rápidos. A los 17 años se enamoró, se voló de la casa con la novia y se convirtió en papá. Yo le dije, mami, ¿sabes conmigo? ¿Nos volamos o no? Y entonces ella me dijo, sí, volémonos, mejor que nos faltan las alas, pero nos escapamos, ¿verdad? Y nos fuimos a parar a una finca, mi padre administraba una finca, un sitio que se llamaba El Cañón de la Pobreza. Este maestro de la música popular es un coqueto empedernido, ni siquiera tiene la cuenta exacta de a cuántas mujeres ha conquistado a lo largo de su vida. Lo que sí es seguro es que tiene 17 hijitos. Fix Sonder, uno de ellos, apagó su vida para siempre. Era su niño consentido, su gran amor, el ángel de sus días. Te arrebataron la vida, te extraño tanto, hijo mío. No sé quién tuvo la culpa de esta terrible tragedia. ¿Por qué ocurrió? No me explico. Fue el hijo más apegado que yo tuve. Desde el añito yo tenía que escaparme al escondido de la casa porque era impresionante, como el afecto que me tenía y fue un apego como enfermizo. Era la ñaña de él, porque ese niño lo tuvo él desde que estaba pequeñitico, eran sus fincas con él, de un lado para otro. El artista no se recupera de esta partida. Su ausencia es un dolor profundo que está ahí permanentemente en su corazón. En esos días nos enojamos y ese fue para Cartago. Le dije, vájase a poner su mamá. Se enojaba, pero yo siempre le hablaba y todo el cuento. Vájase a poner su mamá. Pero no, él se vino para donde la abuela y todo el cuento. Y pues adoraba a la abuela también y a los primos y a las tías y tíos. Fue muy duro para mí. Porque días antes de que lo asesinaran, había estado conmigo, habíamos compartido una tarde. Incluso fuimos a buscar a mi papá porque ellos estaban disgustados. Cierto día estaban buscando unos seres humanos que de pronto hacían daño y todo el cuento. Y hubo un amiguito, él era el que tenía que mostrar los personajes. Estaba sentado a mi hijo en el andén de un villar. Y llegaron los asesinos y mataron a los dos que iban a matar. Pues también mataron a mi hijo. Para él no iba a la vuelta, sino que el que estaba con el otro se fue. Y en ese él llegó y pensaron que eran los dos que estaban buscando, pero eso no era para él. No era tanto para él, sino que a las personas matar, el que tenía que matar, y él estaba ahí con él. Y al moverse, pues creían que era otro de los dos. No, no era, no lo era. Recuerda cada minuto de aquel angustiante momento en el que se enteró que Fick Sonder había sido cruelmente asesinado. Llamé a la oficina por accidente a preguntar que para dónde iba el fin de semana siguiente. Y entonces mi secretaria me dijo, cuando Gloria me dijo, llorando, Gloria, ¿qué pasó? Que mataron a Fick Sonder. Que mataron a Fick Sonder, yo no lo creí. Que sí, que lo acabaron de matar en Bellavista, que no sé qué. Arranqué para allá. Cuando yo llegué, el primero que vivió a mi hijo. Madre mía. Me quebré. Me reventé total. El señor agente de policía no me dejó pasar. Yo quería abrazarlo, cogerlo en el suelo. Listo, me paré atrás. Y ahí, pues, no aguante más el voltaje. Y esto de, por ahí una hora, algo así, ya la gente, uno en un dolor de esos, y la gente tocando el vidrio a uno, y que una foto, y que lo otro. La ausencia de su hijo aún le duele, y le duele mucho, de manera intensa. Por fortuna no lo recuerdo. No recuerdo qué día. No me gusta ni recordar el día, ni me gusta recordar el año. No me gusta, no me gusta. Solo sé que me mataron a mi hijo injustamente, y solo sé que lo adoro, que lo amo, con todas mis fuerzas, de mi corazón, de mi alma. Luis Alberto se queda con lo bueno que le dejó su hijo a su paso por la tierra. Él se hacía querer mucho, porque era muy apegado a mí. Entonces, de pronto, mis otros hijos dirán que fue la ñaña, que no sé qué, que no sé qué. No, él era muy especial conmigo. Pero él siempre habla de su hijo, y con orgullo. Fue el hijo que lo apoyó en una separación que para él fue muy dura. Y él siempre estuvo con él, apoyándolo, dándole ánimo. Era como el bastón del que lo lidiaba. Y pues fue muy duro. A nosotros nos tocó ver a Alberto derramar, y a vos derramar muchas lágrimas por la muerte de ese muchacho. Muchas gracias. Sin embargo, ese no ha sido el único duro golpe del destino. La muerte de su padre también lo marcó para siempre. No nos lo esperábamos porque él era tan fuerte. Él siempre se vio sano. Siempre era como un roble y el pilar de la familia. Fue muy duro, porque era una persona muy bonita. Y sobre todo, pues, el amor que el señor daba. Yo creo que fue una de las muertes más significativas para él. Porque él a su viejo lo adoraba. Parece que el espíritu de la muerte se hubiera ensañado contra la familia Posada. Lo más doloroso para el maestro Luis Alberto es que su hermano falleció y estaban distantes. Hernán tuvo una muerte muy violenta. De pronto por la tarde yo me voy a guardar una camioneta de mi hermano. Cuando escucho una ráfaga, está, está, está. Me voy para la casa cuando un niño me dice, ¡Ay, Norbella, acaban de matar a Hernán! Y yo corro, y cuando corro, todavía tenía signos vitales. Pero no había nada que hacer, no se podía mover, porque automáticamente llegó la policía por ahí. A los cinco minutos estaba el gaula ahí. Lo asesinaron en Cartago. Un problema que había tenido, no sé qué problema, porque él era muy loquito, pues, no era tan cuerdo que me hagamos. Sí se veía él como involucrado en cosas que, 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 que pronto las cosas malas tienen consecuencias, sí. No sé qué tan buenas ni qué tan malas serían. Ser Luis Alberto Posada es más complicado de lo que muchas personas creen. El artista no solo ha tenido que enfrentar duros golpes sentimentales, también ha sido difícil convertirse en una estrella de la música. No estás ni tibia, mi madre es bendita, mi madre es mi vida, es lo más sagrado. Tener su primer álbum musical grabado fue prácticamente una odisea. Yo estaba trabajando en una empresa que se llamaba Almacenar, donde era cotero, volteador. Y entonces yo con el sueño de, 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 de recogerme el dinero para ir a grabar. Entonces ya llegaron los señores de Apia y cuando me dieron los 45 pesos y me fui a grabar a Medellín. A Disco Victoria, yo con los labios que parecía como una polvera por acá. Casi que aguantando hambre, por Dios bendito, porque no tenía de dónde percibir ningún dinero. Y sí, en efecto, a los 20 días llegó el disco, pero yo iba a preguntar a cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Tres veces a la semana, cuatro veces, a preguntar por el disco. Y de tanto preguntar hasta que por mí llegó a los 20 días. Destino Fatal fue el tema a que le abrió las puertas a Luis Alberto en la industria de la música. Y mi hermano vivía arriba y tenía un negocito, tenía una tiendita allá. Y cuando comenzó a sonar el disco yo comencé a levitar. Yo no lo podía creer. Destino Fatal. Esa canción fue la que abrió las puertas de Luis Alberto Posada. Parte de su éxito es que le canta el amor, al desamor, a lo cotidiano de la vida. Hasta el maldito dinero es su motivo de inspiración. Maldito dinero, tú tienes la culpa que yo esté pagando tan dura prisión. Quizás salga pronto, o puede que nunca, para mi problema ya no hay solución. Así es, por el maldito dinero, como él mismo lo dice, Luis Alberto ha sufrido lo impensable. Sobre todo al principio, que sentía que su trabajo no valía. Él salía a los pueblos, iba a promocionar, a que le vendieran, a veces le compraban. Y otras veces no le compraban, entonces se iba con el pasaje, llegaba con el pasaje. Ahí mostré el cobre, yo pues como tonto, como cualquier novato en la carrera. Y le dije, no, usted no me va a dar 200 mil pesos. En las hermanitas calle, en esa época, cobraban dos millones de pesos. Pues esa gente era muy suspicada, tenía una suspicacia muy enorme. No, no, si es que sí es mucho dinero. ¿Y cómo le parece? 200 mil pesos. Hasta que me jodió y me jodió y me jodió y me sacó en 120 mil pesos, grabé yo el primer trabajo, el primer LP. Y yo, madre mía, yo regalando el trabajo aquí. Hoy, eso es prueba superada. El artista se ríe y lo tiene como una anécdota especial. Posada ha posicionado muchísimas canciones en los primeros lugares de las emisoras colombianas más importantes. Hoy, después de nuestro adiós, hoy volví a verte, cariño malo. Para este maestro de la música popular, cada álbum es como un hijo nuevo. Por eso, no tiene producción favorita. Todos se han vendido muchísimo, que han sido éxitos. Cuéntale a él, mi pasión recordarás, tu amigo secreto, por mí llorarás, raíces, cora, hasta corazón de palo, que es el más reciente, me tomas y me dejas, me salió maestra. Bueno, tantísimos que se me escapan. No pensé que iba a tener tanto éxito en mi carrera autística. Entramos a la recta final en la vida del maestro de música popular, Luisa Alberto Posada, quien hoy está abriendo su corazón a Colombia. El baile caucano está contándole al país quién es realmente como hombre, como amigo, como padre, como esposo y hasta como artista. El amor ha sido uno de los puntos más débiles de su existir. Ha tenido cinco esposas, muchas, muchas novias, y de paso ha dejado huella con 17 hijos. Cerra la fábrica. Abrimos el parque de diversiones. Ya no más, ya no más. Me siento feliz porque tengo 17 hijos. Los fans de los artistas, feo, bonito, pero ahí están las viejas ahí detrás, gritando. Hemos estado en partes donde le tiran los brasieres. Están es por el dinero, que eso lo sabemos todas las esposas. Que el universo me regaló tantas bendiciones de que a mis hijos nunca les haya faltado nada. Cómo me faltó a mí. Algo que la mayoría de sus miles de seguidores desconocen es que por el desamor de una mujer intentó acabar con su vida no una ni dos, sino cinco veces. Siempre lo hacía así, aceleraba el carro a fondo a tirarme por el abismo o a darme contra una mula, una tractomula. Sino que traía gente que no tenía que ver nada en el cuento cuando quería colocárselo de frente a una tractomula. Pues también eso, y escuchaba siempre la voz que me protegió en cometer una locura de esas. Luis Alberto, no lo haga, por favor, no lo haga Luis Alberto, no lo haga. Fue bastante, bastante difícil para él ese tiempo. Sí tuvo mucho tiempo en que estuvo entregado mucho a la bebida. Pues un desorden completo. Deseos de suicidarse, cosas que realmente él como persona, en sus cinco sentidos, ni lo piensa ni lo hace. Luis Alberto se torna pensativo al recordar a aquella mujer. El artista asegura que ella le hizo mucho daño, incluso que buscó ayuda del más allá para atentar en su contra al maestro de música popular. Le da escalofrío solo recordar lo sucedido. En brujos, en cosas tan bajas, tan cochinas. Con dos te miro, con tres te ato, tu sangre chupo, tu corazón arrebato. Pero yo no creía porque estaba como enamorado y estaba como, no estaba como en los cabales míos también por tanta cochinada, tanta hechicería. Brujería, uy, quieto. Ahí sí está como grave la cosa, pero de todas maneras, pues si le han hecho brujerías, el hombre es blindado. Eso cuando él quiere, quiere, y cuando no quiere, no quiere. Pues dan testimonio de que, de que sí, de que eso sí es verdad, pero no. Ay, mira, ahí está el muchacho, pero yo digo, él carga la contra, no le pasa. Y cuando creía que aquel dolor era un asunto del pasado, se lleva una gran sorpresa al descubrir que otra mujer pretendía sacarle dinero, asegurando que era el feliz padre de dos niñas que realmente no tenían nada que ver con él. Una niña me quiso, le alcancé a dar el apellido a la, a la niña. Y por cosas de la vida, por, que me tenía de pronto hasta aquí, porque exigía demasiado, demasiado, demasiado. Yo ya tenía como la dudita de que la bebecita no, de pronto no fuera mía. Porque yo tengo el ADN muy marcado, y casi por lo regular los hijos míos siempre se parecen, en cualquier cosa, pero se parecen. Y yo dije, no, esto no, no puede ser así, mejor me voy a colocar en la tarea de averiguar si es, si es hija mía o no es hija mía. Y en efecto fui a Medellín, a una entidad de estas donde toman el práctica en el ADN en un laboratorio, y salió negativo. Y luego quería decir que ya tenía otra hija y ya quería decir que también era hija mía. Pero hay algo que el intérprete del tema borracho por ella y raíces no puede negar, y es que su música ha reinado en varios sectores especiales del país. Luis Alberto es número uno, donde lo pongan. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. Si vamos a hablar de guerrilleros, me quieren. Si vamos a hablar de cuando existían los paramilitares, me adoran. Narcotraficantes, todos me adoraban, todos me querían. Yo iba y cantaba, me pagaban, yo salía, no sé. Y gracias a Dios, mi pueblo me ha querido mucho. Son infinitas las anécdotas que protagonizó Posada, al lado de ciertos grupos, al margen de la ley. Aunque nunca corrió peligro aparente de su vida, si estuvo en situaciones difíciles varias veces. Miren que yo fui muy de buenas en ese aspecto. Cuando hacían esas rumbas que nos contrataban a nosotros, cogían pistolas y fusiles cuando yo cantaba. Esa esposa, esa esposadita que no sé qué más. Pero nunca atentaron contra la vida. Nosotros no, afortunadamente, fueron muy cordiales con nosotros, fueron muy decentes. Que lo llevaron, no sé a dónde, pero sí como algo de la guerrilla. Y lo tuvieron como tres días y no lo dejaban venir. Y tres días cantando y tres días cantando, quisiera el que quisiera, el que no quisiera. Y allá estuvo. Yo, no, él le ha cantado a mucha gente que, hmm. Una de las situaciones que más lo marcó fue cuando un personaje llamado Elmer Pacho Herrera lo contrató para un concierto privado. Este hombre comenzó vendiendo electrodomésticos y terminó convertido en uno de los personajes más poderosos del cartel de Cali. Herrera, conocido por muchos como el hombre de mil rostros, lo mandó a recoger en su avión privado exclusivamente para que fuera a amenizar una partida de póker. Un señor Pacho Herrera. Y sí, en efecto, un día me mandó un avión para que me llevara a los músicos. Y cuando yo llegué, ¿y a dónde está el público? Y era ir con otro amigo ahí jugando cartas y... Y nos pusimos a cantar y a cantar y él ni miraba siquiera y me levantaba las gafas y me decía Ah, que sigamos, muchachos. Y bueno, y así, así, hasta que... Cuando cantaba mi pasión, recordarás, acababa. Terminaba mi pasión, recordarás. Lo canté como 15 veces. Me supo de este perro esa canción. Esta situación no pasó mayores y el cantante continuó su vida como si nada. En cambio, para Pacho Herrera, las cosas no fueron tan fáciles. El capo fue cruelmente asesinado luego de caer ante un cerco tendido por el cartel de Medellín mientras estaba recluido en la cárcel de Palmira. Era un domingo y había, obviamente, visitas. Un sicario se hace pasar por un interno del mismo penal, allá de la misma penitenciaria de Palmira, se hace pasar por ese interno y llega hasta donde está Pacho Herrera, desenfunda y saca un arma de fuego y le dispara, digamos, casi a quemarropa dejándolo ahí prácticamente muerto. Y si ser contratado por guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y personas de baja reputación era sorprendente para él, ser llamado para cantarle a un caballo lo dejó estupefacto. No sabía quién era el paciente. Cuando salió un señor allá, dijo, oh, qué más, Luis Alberto Quichas, qué felicidad tenerlo aquí, hermano, que no sé qué, que no sé qué más. Y entonces me dice, ¿cómo le parece que tengo un caballo? Camínalo, maestro. Venga, venga, ¿a quién le gusta qué? ¿A quién le gusta borracho por ella? Nunca me imaginé que me iba a colocar en esas. Míralo, ahí se lo presento. Cántale, cántale, cántale borracho por ella, que la hay que... Nos miramos los músicos y nos miramos. Cantarle a un caballo, ¿eh? Señora, está loco. Sí, 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 cántale, cántale. Borracho por ella, borracho por ella. Y arrancaban los muchachos. Frente a una botella repleta de vino, me encuentro borracho por una mujer. Y ese callo... Escarbaba. Y me voy a las orejas. Cuando al rato va llegando, ¿qué hubo, qué hubo? Pues, hue, tantas. No me le están cantando al caballo, cántale borracho por ella, que el caballo se le gusta. Y otra vez, borracho por ella. Lo que sí me di cuenta es que el caballo no disfrutó mucho del concierto. Le decía, amor, ¿pero usted qué sentía? Y yo, no, pues yo me sentía ridículo cantarle a un caballo. Estos temas forman parte del libro de los anecdotarios de la familia. Sin embargo, hubo algo que los dejó con un dolor inmenso y para toda la vida. La muerte trágica de una de sus esposas. Más exactamente de la recordada cantante de Música Popular, Claudia Patricia, quien tenía una canción muy reconocida llamada Sigámonos amando. Era algunos sectores se aseguró que el maestro Posada fue cómplice de su muerte. Sí, algunos comentarios malucos. Y me hicieron mucho llorar, porque cuando uno ama a alguien, yo pienso que uno no tiene corazón para eso. Claudia Patricia falleció en un trágico accidente automovilístico. Está aprendiendo a manejar. Y escogió a aprender a conducir en el lugar equivocado, porque el santuario es muy quebrado. Cuando yo solamente vi que el jeep cogió las llantas de atrás del vacío. ¡Uf, mamá, mamá! Madre mía. Alberto tenía un camperito, un Willis, como en los 48. Se encontraba en la finca él con un cuñado. De pronto ella, él estaba dentro de la casa, y le dijo, amor, que si me deja que Julano me va a enseñar a manejar. Le dijo, mami, es un peligroso por ahí. Y le dijo, no, yo voy con él. Se fueron y quedaron una vuelta a enseñarle a manejar. Cuando ya vino el juez con la noticia, que el carro se había rodado. Y ella se mató. Y ella, pues, conducía, pero carro pequeño en el pueblo. Pero allá eran Willis. Que se dan cuenta, los Willis hay que bombearle el freno para que él pare. Y Claudia Patricia le mandó el freno, pero, claro, él no le frenó, y ella no sabía que había que hacerle varias veces. Y, pues, ahí fue la muerte de esa niña que, en verdad, pues, nos dolió a todos porque era muy querida en el grupo. Hoy las heridas están cerradas y el perdón es quien reina en el corazón de Posada. Dejamos así el papá, la mamá, la familia de ella. Optaron por darles el perdón también a quien, si hubieron esas manos criminales, de perdonar. Aquí culmina la vida del maestro Luis Alberto Posada, un hombre que aprendió a superarse a sí mismo, quien aún conserva la inocencia de los campesinos de antaño, de esos seres maravillosos que saben que la verdadera riqueza está en la naturaleza y en la familia. Oh, es una gran persona, como persona, como artista. Luis Alberto es una persona muy calidosa, muy humanitaria, un buen artista. El valor humano que tiene es intachable. Muy sencillo, muy humilde. No se le suben los humos porque usted de arriba, no. Ha sido un amigo, un hermano, un papá. Es una persona maravillosa. Es una persona muy espiritual. Y él es un hombre sencillo. Él no se cree la fama que tiene. Es una persona muy dadivosa. Es una persona que le gusta servir. Es una persona que no quiere llenarse de dinero. Ese no es el hobby de él. Para mí es como un padre y un hermano. Se entrega mucho a la gente. Pero sí, él es una persona muy amorosa, muy sencilla. Desde muy niño, sí, ha estado ahí con nosotros. Yo pienso que es el don de gente que él tiene. Él es bondad. Él es generoso. Él se da al público. Él se da a las personas. Aparte de que tiene una voz prodigiosa. Cuando se dio una tarima, pone a todo el mundo a gritar y a beber. La vida le ha enseñado que es superior a cada una de las dolorosas circunstancias de la vida. Gracias a las que se ha tenido que enfrentar. Porque gracias a ella es más fuerte. Tan fuerte que sin tener nada en las manos. Se convirtió en el gran Luis Alberto Posada, el ídolo musical del pueblo. A mis hermanos colombianos. Lo máximo. Los adoro. Los llevo en mi corazón. Son lo más grande para mí porque son los que me dan el pan de cada día. Y ojalá se reproduzca el amor y que no haya violencia en este país. No hayan engaños en este país. Que nos amemos todos como hermanitos. Mi tristeza tiene, tu nombre tiene, tu nombre tú bien lo sabes. Y no puedo por más que intento de ti olvidarme, no lo he logrado. No hay momentos que quisiera hasta morir.